¡Frente tuyo, frente tuyo! ¡Frente tuyo, frente tuyo, frente tuyo! ¡Frente tuyo, frente tuyo, frente tuyo! ¡Frente tuyo, frente tuyo, frente tuyo, frente tuyo! ¡Frente tuyo, frente 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, tiempo, por favor, se termina el segundo. Muy bien, vamos a empezar, por favor, con el segundo. El tercer round de este primer encuentro, el tercer y último round de esta primera pelea de la noche. Un puñete en la culo de sal. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, páralo, páralo! ¡No hay nada, David! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Ale, ale, ale! ¡No hay nada, dale, no hay nada! ¡Solo los brazos! ¡Ale, ale, ale! ¡Sentamos, sentamos! ¡No alpila con el gacho cuando se quiera agarrar! ¡No alpila con el gacho cuando se quiera agarrar! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡No ale! ¡Patea, pico! ¡Patea, pico! ¡Patea, pico! ¡Patea, pico! ¡No más, eh! ¡Vamos! Muy bien, tito, por favor. Se ha terminado el tercer rato. Gracias. Y bien veremos el nombre del ganador de la pelea de este primer encuentro. Por decisión unante, el ganador de Jefferson Pinto. Se hace la entrega de la medalla con el poniente, el ganador de este primer encuentro. Que se preparen por favor en unos minutos más. Ya nos vamos a presentar.